Sí, como siempre agradecido a Concordia que nos recibe siempre cálidamente, bueno, con las distintas direcciones, producción, defensa del consumidor, de la localidad que se suma, diríamos, a esto. Nosotros lo intentamos sacar desde la Secretaría de Producción de la provincia, en conjunto con Defensa del Consumidor, y yo que soy director de seguimientos de precios de la provincia, diríamos, estos programas con productos entrerrianos, que tienen que ver con llegar con precios justos a nuestra sociedad, con productos que son buenos, diríamos, ya probados por mucha gente, por eso volvemos cada mes a la ciudad de Concordia en particular, y en este momento agregándole algún otro producto, por ejemplo, carne, que hacía bastante, no venía carne, diríamos, en este momento está viniendo carne, para poder ofrecerlo a precios muy favorables, pastas, dulces, quesos, que vamos a estar ofreciéndolo hasta, bueno, hoy de 9 a 18, mañana de 9 a 18, y el viernes de 9 a 13 horas. Todo el sentido de esto tiene que ver con esto que nosotros planteamos, de ir acercando productos a precios justos, para ir también teniendo una referencia de precios para cada lugar donde vamos arribando, sabemos de que muchos comercios también adoptan un sistema 3, 4 días antes de que viene el programa, dura 3 días después de poder ofrecer productos similares a precios más adecuados, hacen ofertas, o sea, este es un programa que tiene este efecto para la gente que viene muy favorable, pero también influye durante unos días, diríamos, en otro tipo de comercios, que también es favorecido el consumidor, por supuesto, ¿no? Recordemos que son todos productores de la provincia, en su gran mayoría, y que, bueno, cumplen con todos los requisitos legales que tienen que tener para poder vender este tipo de productos. Sí, totalmente. Acabamos de tener la inspección de bromatología, en todas las ciudades tenemos siempre estas inspecciones, así que las habilitaciones correspondientes son empresas de acá de la provincia, salvo alguna vez cuando traemos productos de otro lado, porque hemos llevado algún tipo de productos de Entre Ríos a esa provincia, entonces hacemos algún intercambio, y las habilitaciones, obviamente, de todo, diríamos, del vehículo, de las empresas, las personas que atienden con sus libretas sanitarias correspondientes, con los remitos de transporte de los productos, como cualquier negocio, como cualquier comercio, se cumplen con todas las normas, ¿no? Hemos articulado una tarea conjunta, como acaba de aclarar el Javier, Ministerio de Producción, Secretaría de Comercio, Dirección de Seguimiento de Precios, Dirección General Defensa Consumidor de la provincia, con nuestra Defensa Consumidor del municipio. Es un trabajo conjunto, y está buenísimo, porque de esta manera podemos colaborar con la canasta familiar, y corroborar también que vienen con lindos promos accesibles, y que la gente va a poder accederlo en forma directa, y son en realidad productos artesanales, así que estamos muy contentos por la llegada del camión. ¿Esto garantiza, por supuesto, la calidad del producto también? La verdad que sí, calidad y precio, que hoy por hoy es bastante complicado coincidir en esos dos aspectos. Pero los invitamos a todos, jueves, miércoles, jueves y viernes, vamos a estar acá presentes, y a toda la comunidad de Concordia y a los consumidores que aprovechen. Gracias.